No, profesor, se oye a veces hablar del aura de las personas, ese algo esotérico que emitimos alrededor y que indicaría personalidad, carácter, etc. Todo eso es una tontería. Pero sin embargo es cierto que estamos emitiendo permanentemente infrarrojos, radiación, porque estamos a una temperatura de 37 grados y todo cuerpo que está a una cierta temperatura, todo cuerpo caliente emite ondas electromagnéticas, infrarrojos. Aquí tenemos una pantalla en el pabellón del cuerpo humano del Parque de las Ciencias de Granada en la que podemos ver las diferentes temperaturas según las diferentes partes del cuerpo. Lo rojo, por ejemplo la calva o las manos, las tengo ahora enormemente calientes. Las gafas están frías, frías, frías. La bata, afortunadamente, está bien fresquita. Es enormemente sensible. Si yo tengo un cuaderno como este y está azul, frío, le pongo simplemente la mano y al retirarla ya se nota amarillo y verde, es decir, que ha subido unas décimas la temperatura. Pues bien, esto se utiliza para algo muy importante. Por ejemplo, la mamografía detecta una mayor temperatura en donde hay un problema de un tumor. O se ha estado utilizando en los aeropuertos para detectar quién llegaba con la gripe A porque se le pone la cara un poquito más roja y entonces lo apartaban para detectar si tenía la gripe o no. La imagen térmica, como vemos, tiene una enorme utilidad en medicina, además de ser un divertimento en el Parque de las Ciencias. Espero que sigan haciendo sus preguntas.